En los actos actuales, quizá, lo de dedicarse a la ciencia parece una opción muy difícil. Si este y otros actos sirven también para corregir esa desigualdad que tenemos de mujeres en ciencia, que siempre está mucho más difícil que los hombres, pues bienvenido sea. Poner en valor la ciencia que están desarrollando las mujeres o han desarrollado y Dolors Corella es un magnífico ejemplo. Gracias por ver el video.